El próximo 7 y 8 de octubre se llevará a efecto la primera Feria Expo Agrícola de Guara. El evento es organizado por la Municipalidad de la Comuna en conjunto con la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y el Instituto de Desarrollo Agropecuario. En ella, más de 50 expositores presentarán sus productos como hortalizas, frutas, gastronomía típica y artesanías. Además, varios servicios públicos relacionados con la agricultura y la generación de proyectos mostrarán las alternativas de apoyo que ofrecen a esta importante actividad económica de la comuna. Son varios objetivos. El primero, difundir la actividad agrícola en nuestra comuna a través de su misma gente, nuestros agricultores que pertenecen al pueblo aymara, al pueblo quechua, y poder de una vez por todas desarrollar no solamente la actividad agrícola en la tierra misma, sino también difundir esto y que nuestra gente empiece a darle valor agregado a sus productos. Si me preguntas cuál es nuestro interés, es que esta feria sea tremendamente exitosa, que venga para quedarse y que sea una ventana que muestre, como les decía, el corazón y el rostro de quienes hoy día hacen agricultura y le dan vida en la comuna. A esto se suma el poder transformar a este evento en un atractivo turístico que permanezca en el tiempo y posicione a la comuna, mientras que la CONADI busca incorporar al mundo indígena en esta nueva instancia. Me parece muy relevante la iniciativa de la autoridad en requerimiento de los comuneros, de la comunidad indígena, principalmente aymara. Cada comunidad tiene su particularidad, entonces nosotros queremos también encantar a la juventud, encantar a la gente mostrando sus culturas, sus actividades, su gastronomía y su agricultura. Esta feria tendrá expositores de Arica, Camarones, Guara, Alto Hospicio e Iquique, y entre sus principales actividades está una preparación gastronómica muy especial. El día sábado vamos a desarrollar un gran picante conejo para 500 personas, en donde esperemos pasar algún récord por ahí, y eso es la verdad que es novedoso. Una verdadera fiesta del mundo agrícola de nuestra zona y que espera consolidarse y convertirse en un referente turístico de la región.